La primera Feria de la Diversidad Biocultural tiene como objetivo difundir información sobre la importancia que los pueblos originarios han tenido en los procesos de domesticación y conservación de plantas y animales. En la inauguración de la Feria, organizada por la Caravana de la Diversidad Biocultural, participaron Adelita San Vicente, los investigadores Arturo Argueta y Alberto Betancourt y Gloria Artiz, directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Siendo las 11.23 del día 29 de noviembre del año 2016, damos por inaugurada la primera Feria de la Diversidad Cultural y la exposición Cultivamos un Mundo Diverso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.